Hoy os voy a mostrar una reacción de descomposición, se trata de la descomposición térmica del bicarbonato de sodio. Al calentar bicarbonato de sodio, éste se descompondrá en carbonato de sodio, agua y CO2. En primer lugar voy a poner una cucharadita de bicarbonato de sodio en este vaso. Añado un poco de agua lo disuelvo y ahora voy a añadirle unas gotas de solución de fenolphtaleína. La fenolphtaleína es un indicador que hace que las soluciones básicas o alcalinas se tornen de color rosa. Pero el bicarbonato de sodio no es suficientemente alcalino como para virar al rosa. Está en el límite. Ahora voy a poner un par de cucharaditas de bicarbonato de sodio en esta cápsula de porcelana y lo vamos a calentar. Al calentarse se desprende de CO2 y vapor de agua quedando carbonato de sodio. En inglés al bicarbonato de sodio le llaman comúnmente baking soda, es decir, sosa de cocinar. Y en cambio al carbonato de sodio le llaman washing soda, es decir, sosa de lavar. Voy a poner un poco de carbonato de sodio, le añado agua y lo disuelvo. Ya es suficiente. Y ahora añado unas gotas de solución de fenolphtaleína y veremos la diferencia al caso del bicarbonato de sodio. Recordad que el carbonato de sodio es un producto mucho más alcalino, es decir, más básico, que el bicarbonato de sodio y por tanto hay que tener precaución con él, puesto que es un producto cáustico y no de uso alimentario como ocurre con el bicarbonato de sodio. Y antes de finalizar quiero enviar un fuerte abrazo a Carolina Prieto Cuevas de Valladolid, seguidora de CienciaVit. Y como siempre, nos vemos los lunes. Chau. Chau. Chau.